Te hacemos la vida más fácil, con buena música, programas en vivo, y temas de interés para la comunidad latina de Chicago. La música valería la que tienen, porque van a un poquito de todo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet, uniendo a todos los latinos. Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Comenzamos, comenzamos. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Voces Migrantes. Nuestra misión es simple, observar el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos desde un aspecto meramente positivo. Sin más preámbulo, los dejamos con nuestros anfitriones. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias a todas las personas que tan amablemente nos mandan mensajes a nuestra página, nos felicitan por el trabajo que estamos haciendo, nos mandan sus preguntas y bueno, hemos estado tratando de contestar lo más que podemos. Pero bueno, vamos a dar inicio con este programa y como siempre, damos inicio agradeciéndole a las instituciones que tan amablemente nos dan todo su apoyo. Y ellos son la Sociedad Cívica Mexicana, cumpliendo 50 años de servir a la comunidad. También la Máquina Deportiva, Casa Guerrero de Chicago y el Club Amialco, afiliado a la Federación de Guerrerenses de Illinois. Y también queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Si usted tiene un problema legal, no vaya con el amigo, con el compadre, con el jefe de la compañía, porque realmente no lo van a saber dirigir. Le recomendamos ampliamente que vaya con nuestros amigos del abogado Manuel Cárdenas y Asociados. Ellos tienen dos localidades, una en Chicago y una en Waquigan. La dirección de Chicago es el 2059 al norte de la Avenida Western. Teléfono para que haga una cita, 773-227-6858. Y para todas las personas que están ahí alrededor de la ciudad de Waquigan, bueno, pues ellos están el 319 al norte de la County Street. Tu teléfono, 847-693-7766. Ellos lo pueden dirigir y aconsejar en casos de divorcio, DUI, bancarrote, migración, desabilidades, servicios contables, bienes y raíces, todo lo que tenga que ver con un asunto legal. Lo más importante no es que solamente son bilingües y hablan su idioma, sino que también conocen sus necesidades, saben lo que usted necesita, sabe qué ocupa para ser representado de una manera digna y sobre todo que usted pueda ganar ese caso. Muchísimas gracias, ya lo saben, Francisco Produce, donde usted, señor comerciante, va a encontrar los productos más frescos en frutas y vegetales. En el 6616 al West de la Avenida Higgins en Chicago. Llámele para ver si lo que usted está buscando lo tiene, yo estoy seguro que sí. 773-631-4052. Así es de que pues ya estamos listos para arrancar en esto que es Voces Migrantes y para esto pues vamos a mandar cámaras y micrófonos ahí a la cabina con el colombiano más mexicano, Diego Giraldo, Caudillo de la Información. Ya estamos listos, Diego, arrancamos. Gracias Miguel Ángel, buenas tardes, saludo cordial, bienvenidos como siempre cada semana. Hoy es miércoles 5 de febrero, 4 y 24 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros en este programa que ha sido una aventura que se inventó la productora incógnita cuando dijo vamos a hacer un programa para hablar de las cosas positivas que hay en la comunidad. Vamos a hacer un programa para orientar a nuestra gente, para educar a las familias sobre temas de salud, de inmigración, de oportunidades que este país todavía nos ofrece a las familias y a quienes venimos a tomar este hermoso país como nuestra casa, como nuestro hogar. Gracias a Miguel Ángel Sánchez, nuestro co-anfitrión. Gracias a Freddy Espinosa, quien maneja los controles y el audio en este programa. Gracias a los asistentes legales del abogado Manuel Cárdenas que siempre están con nosotros. En un mes de febrero que es después de septiembre, es el mes más tricolor del año. Primero está septiembre, que es la celebración de septembrinas por la independencia mexicana. Pero después de septiembre está febrero. Como lo titulé yo en un escrito que hice hace pocos días o pocas horas, febrero tricolor. Porque en febrero, ya nos van a decir por qué febrero es tricolor. Vamos mejor a la cabina número uno, al estudio de las estrellas o los invitados, para que nuestro co-anfitrión nos diga por qué febrero en Chicago es tricolor. Adelante Miguel Ángel. Muchísimas gracias Diego. Sí, definitivamente. En un ratito más les vamos a estar haciendo y extendiendo la invitación para que este 24 de febrero, ya de la bandera, nos acompañen a la Sociedad Cívica Mexicana al Richard Daly Center. Porque ahí vamos a estar izando la bandera. La bandera de México va a estar ahí en medio de la bandera de Illinois y en medio de la bandera de Estados Unidos. Va a estar ondeando orgullosamente en todo lo alto del centro de la ciudad de Chicago y a través de la Sociedad Cívica Mexicana, que hacemos una ceremonia muy bonita, muy significativa. En un ratito más les vamos a dar detalles. Por eso es que febrero se viste de verde, blanco y rojo. Y bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Nos acompañan el señor Manuel Martínez, representante del gobierno de Guerrero aquí en la ciudad de Chicago, y el señor Rubén Salgado, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Federación de Guerrerenses. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Muchas gracias Miguel Ángel. Nos da muchísimo gusto que nos hayas invitado y vamos a hablar en esta ocasión de la historia de la bandera mexicana. Perfecto. Justo a tiempo de la celebración de la bandera, nos van a contar la historia, que es muy interesante. Por si usted no la sabía, hoy vas a ver la historia de la bandera de México. Señor Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Miguel, Diego y todo el equipo y a todas las personas que nos están viendo por estos medios. Les hablaremos lo que va a estar pasando en el próximo fin de semana, donde la Federación de Guerrerenses vamos a estar celebrando nuestro aniversario de nacimiento de la bandera de México. Gracias. Ahí está, pues muchísimas gracias a ustedes. Este programa va a estar interesantísimo. Así es de que mi familia no se mueva, porque esto está apenas que comienza. Somos Voces Migrantes. Regresamos. Regresamos. He pleased. He pleased. ¡Gracias por ver! 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 esté, por ejemplo, o no esté para editar el periódico porque esté viajando o en algún lugar, Raquel podría perfectamente hacer las labores y las obras que yo estoy haciendo y lo que yo hago en el periódico. Raquel, muchas gracias por su amistad, gracias por todo su apoyo y de verdad que usted ha traído bendiciones a mi vida. Raquel, muchas gracias, le voy a dar un abrazo y usted también de su mensaje. Ahí está, ¿no? Pues felicidades, felicidades. Bueno, yo recuerdo cuando Raquel llegó aquí la primera vez, estaba muy nerviosa porque ella decía que le daba mucha pena hablar en el micrófono y que eso no era lo de ella, pero mira, poco a poco se ha ido adaptando, poco a poco nos ha ido agarrando el modo este Dieguito y hoy es parte esencial. Te voy a hacer sentar unos minutos porque hay que subir el micrófono ya. Dale, dale. Sí, sí, los ratings. Ahí cuando Raquel llega, suben los ratings. Cuando llega Raquel. Las agujas rojas del rating empiezan a pegar, te van hasta arriba. Muchísimas gracias a Raquel. Y bueno, felicidades Raquel una vez más, que disfrutes de tu día y definitivamente que este año sea el mejor el mejor de todos tus años. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en la familia de Voces Migrantes. Tengo el gusto de conocerte. Yo creo que las líneas de vida se cruzan en el momento preciso de cada persona y hemos crecido juntos en este proyecto y bueno, pues esperamos que sean muchos años más. Felicidades de parte de Voces Migrantes, Raquel. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. En verdad es un privilegio estar aquí cada semana. Esta sorpresa no me la esperaba. Cada uno ha tocado fibras en mí con sus palabras tan bellas y quiero aprovechar también el día y la oportunidad de saludar a mi compañera Génesis Rivera de la oficina del abogado Manuel Cárdenas que también está cumpliendo años el día de hoy. Un abrazo también para Génesis. Listo. ¡Fuerzo el aplauso! ¡Vamos! Vamos, un pequeño corte, nos reorganizamos y estamos de regreso. Esto es Voces Migrantes. Regresamos. Este fue un recontracorte inmediato mientras Raquel tomaba posición en su nuevo lugar antes de entrar a analizar los temas legales que tocamos cada semana aquí. Gracias a Rubén Salgado de Labán que está a mi lado, ya lo presentamos y a Manuel Martínez Santamaría, representante del gobernador del Estado de Guerrero que está allá en la punta de la mesa a la derecha. Tricolores el mes de febrero y ya lo decía el confitió Miguel Ángel Sánchez porque el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera Mexicana, un evento que siempre es tenido en cuenta por la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois que acaba de cumplir 50 años celebrando las fechas patrias importantes para la República Mexicana y en efecto ese día va a haber un evento en la Plaza Daily para izar la bandera mexicana por todo lo alto de los cielos de Chicago de ese evento vamos a hablar más adelante. ¿Qué relación tiene la bandera mexicana con el Estado de Guerrero al sur de México? Que precisamente la bandera mexicana nació en el Estado de Guerrero en una ciudad que se llama Iguala Iguala de la Independencia en el Estado de Guerrero y que mejor que Manuel Martínez Santamaría que es oriundo de Guerrero que nació en Guerrero y que representa toda la comunidad guerrerense en Chicago porque es el brazo derecho del gobernador de Guerrero aquí en Chicago para que Manuel Martínez que está al extremo derecho nos cuente el origen de la bandera mexicana en Guerrero y por qué está Rubén Salgado con nosotros porque Rubén Salgado también es guerrerense porque Rubén Salgado tiene negocios en Iguala su compañía de buses tiene una oficina en Iguala donde nació la bandera mexicana y además porque el primer diseñador de la bandera mexicana nació en el municipio donde nació Rubén Salgado este hombre Buenavista de Cuellar ahí nació el hombre el sáster que diseñó la primera bandera mexicana ya ven la conexión que existe entre nuestros invitados con relación a la bandera mexicana y a la celebración que tenemos en el mes de febrero comencemos por el extremo derecho como en fútbol con Manuel Martínez Santamaría Manuelito bienvenido a Voces Migrantes y hablemos un poquitito de cómo fue ese nacimiento de la bandera mexicana en su estado en Guerrero en Iguala una ciudad muy cercana donde usted nació allá del municipio de Apáxtla de Castrejón que no está tan lejos de Iguala a ver hablamos de la bandera mexicana Manuel gracias por estar aquí muchas gracias Diego ya casi no me dejaste espacio para explicar la historia de la bandera mexicana es que a mí me tienen que tapar la boca porque yo no dejo hablar tengo fama así es es que este hombre ha estado en Guerrero también no pues imagínese es que yo conozco cada rincón cada rincón de Guerrero si mira este Diego la historia de la bandera mexicana se remonta a 1821 a raíz del abrazo de Acatempan que celebraron el general Iturbide junto con el general Vicente Guerrero a través del plan de Iguala se empieza a gestar la bandera mexicana a raíz del plan de Ayala nace la bandera mexicana con 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 una dimensión diferente a la que conocemos porque antes si ustedes se recuerdan la bandera mexicana del imperio de Agustín de Iturbide tenía unas franjas en diagonal y con una corona en el centro porque fue el primer la primera bandera del imperio mexicano ha tenido cambios la bandera a lo largo de la historia bastantes bastantes cambios entonces en 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 24 de febrero de 1821 nace la primera bandera que como bien decías el señor José Magdaleno Campo originario de Buenavista de Cuellar aunque hay versiones de que era de otra parte pero vamos a dejarle que era de Buenavista de Cuellar cuidado porque fue el que fue el que confeccionó la primera bandera mexicana y es la que la a raíz de esa bandera surgieron una serie de cambios pero finalmente que nos deja en la actual bandera mexicana finalmente la bandera mexicana nació en Iguala de la Independencia a través del plan de Iguala posterior al abrazo de Acatempan entre el general Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide que por eso el estado de Guerrero lleva el nombre de Guerrero en honor a Vicente Guerrero así es así es y y quiero quiero este a dar una serie de datos acerca de la bandera mexicana como tú conoces la bandera mexicana tiene tres colores verde, blanco y rojo originalmente el blanco significaba la religión el rojo la unión entre los europeos y las razas mestizas que ya habían nacido en la República Mexicana con la colonia y el verde la independencia a raíz de los cambios que fueron sufriendo en el juarismo el verde lo cambiaron como la esperanza el rojo la unidad y perdón el blanco la unidad y el rojo la sangre que derramaron los héroes que nos dieron patria y libertad como por ejemplo don Miguel Hidalgo y Costilla Leona Vicario José Fortis de Domínguez etc y todos aquellos próceres que se nombran en el grito de independencia cada 15 de septiembre así es entonces el verde de la bandera mexicana que simboliza la esperanza de la gente y de todas las hermosas familias y la linda gente mexicana que tanto quiero el rojo la sangre de los héroes y de los próceres que murieron por la libertad y el blanco la unión la unión de la comunidad mexicana como raza efectivamente y como también conoce la bandera tiene en el centro un águila que está devorando una serpiente ¿qué significa eso? eso significa es una leyenda es una leyenda de los antiguos del antiguo pueblo mexica que salió de Axtlán salió de una de una zona que ellos llamaban Axtlán y por más de 200 años caminaron por diferentes zonas de la de la república mexicana lo que hoy conocemos la república mexicana y el dios Huichilopoztli les indicó que donde vieran un águila siendo devorando a una serpiente ahí fundaran su ciudad este este lugar tocó la fortuna que que encontraron esa águila en Tenochtitlan la gran Tenochtitlan así es encontraron esa esa águila devorando a la serpiente en el antiguo el lago de Texcoco y ahí fue donde se fundó la la ciudad de México y por eso la canción de Guadalajara en un llano México en una laguna así es más o menos ¿no? así es qué bonita historia donde encuentren una serpiente perdón un águila devorando una serpiente allí fundan a la ciudad y allí en el lago de Texcoco encontraron al águila devorando la serpiente y allí se fundó y creció esa enorme metrópoli que es la ciudad de México que es orgullo de los mexicanos una de las más grandes del mundo y habitada si no dicen la más grande del mundo y con muchísima gente gracias Manuel que excelente reseña y Rubén acaba de llegar de Iguala donde nació la bandera la cuna de la bandera hay un monumento precioso con una bandera gigante hablemos un poquito de Iguala Rubén usted tiene allá negocios en Iguala una ciudad maravillosa ¿no? si así es Diego y este muy cierto todo lo que está diciendo aquí el compañero que dijo el compañero Manuel sí y pues ahora sí que venimos llegando desde Iguala donde está ese gran monumento vi fotos usted se tomó unas fotos usted allá las vi en el cerro del Tehuewe ¿así se llama? bueno el monumento a la bandera está en el centro de la ciudad de Iguala Guerrero cerca al Zócalo ahora donde está el hasta bandera es allá en el cerro del Tehuewe ese es el que me gusta a mí el que puse en el volante yo que se ve el redondel ahí verdecito y la bandera grandota ese está en el cerro que mide 114 metros de altura es muy grande ¿y se ve desde todo Iguala esa bandera? ¿se ve? sí la ves desde antes de kilómetros antes de llegar a Iguala qué maravilla desde Taxco desde el cerro de las antenas del Canal 13 desde por allá de Plaza de Gallos de cualquier parte una ciudad definitivamente encantadora Iguala igual que Taxco de Alarcón igual que Chilpan 5 la capital del estado de Guerrero increíble vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Manuel Martínez Santamaría que es uno de los fundadores de la Federación de Guerrerenses de Illinois actualmente pues es el paraso de derechos del gobernador Héctor Azudillo Flores acá en Chicago y con Rubén Salgado Alemán que ha sido presidente de la Federación de Guerrerenses de Illinois también Manuel ha sido presidente de la Federación y actualmente es el director Rubén de Relaciones Públicas para que nos hable de la semana cultural guerrerense que ellos hacen en el mes de febrero precisamente siempre para darle honor a la bandera que nació en Guerrero y que se celebra el día 24 de febrero aquí vemos todo el programa de las fiestas de Guerrero en Chicago de la semana cultural guerrerense que van a ser desde el viernes 14 sábado 15 domingo 16 más adelante Rubén nos va a estar hablando de eso y Manuel Martínez programa semana cultural guerrerense del año 2020 aquí lo tienen cuatro hermosísimas candidatas vamos a un pequeño corte y regresamos para que hablemos de esto ¿qué decía Rubén? y muchas gracias a Voces Migrantes por esta gran publicación la verdad con muchísimo gusto a nombre de todos nosotros de la federación muchas gracias con mucho gusto Rubén tengo grandes afectos por la federación de guerrerenses la mayoría de las personas me quieren allí diría que casi todos me tienen aprecio y se los agradezco porque es mutuo muchos años más de 20 años muy cercano a esta organización a la que quiero a la que respeto a la que siempre estaré apoyando y en la que tengo un pedacito de mi corazón en la federación de guerrerenses y con toda la gente guerrerense muchos que me conocen saben que soy hijo adoptivo de Guerrero vamos a un pequeño corte y regresamos para que hablemos y ahí te esperamos claro que sí por allá estaremos claro que no ahí voy a estar el 15 de febrero voy a estar allí para que me tengan unos buenos tragos de bucanas porque a mí me encanta tomarme unos traguitos mezcal te vamos a dar mezcal trajimos mezcal de Guerrero a mí me encanta el alcohol bien manejado yo sé manejar el alcohol pero sí me gusta sabe muy rico el alcohol para degustarlo sabe muy rico yo no estoy incitando al vicio estoy diciendo que como aperitivo sabe muy rico hay que saberlo manejar pero el alcohol es delicioso a mí me parece delicioso regresamos me van a matar por las cosas que yo digo pero yo soy sincero a mí me gusta decir la verdad yo no me las pico de santo porque santos ni en las iglesias ya regresamos gracias gracias no me la pico de santo no me la pico de santo no me la pico de santo regresamos regresamos federación de guerrerenses de Illinois organización encargada de realizar la semana cultural guerrerense cada mes de febrero en Chicago porque en febrero porque en febrero se celebra el día de la bandera mexicana el 24 de febrero a ver Manuelito Martínez Santa María está al fondo perdón en el extremo derecho él fue presidente de la federación y uno de los fundadores Rubén Salgado Alemán también fue presidente y es el actual director de relaciones públicas hablemos de esos eventos para la semana cultural guerrerense a ver arranquen pues que vamos a vivir en febrero si mira Diego bueno a partir del 14 en febrero claro que si mira Diego como te decía anteriormente pues ahora si que es la inauguración de la semana cultural guerrerense ¿cuándo va a ser? 2020 viernes 14 de febrero alistémonos ¿dónde va a ser? ok en el 5120 al oeste de la North Avenue Chicago Illinois ahí es la sede de la federación 6639 para los que gusten buscarnos en en las redes sociales ahí está la sede de la federación sede de la federación de guerrerenses la casa de la federación de los guerrerenses la casa de los guerrerenses listo así es ¿cuál es la dirección? 5120 oeste north de la North Avenue en Chicago ahí va a ser la inauguración el día 14 de febrero ¿de qué se va a tratar? a ver ok mira bueno pues se va a dar a este la bienvenida a todos los dignatarios que nos acompañen del estado de Guerrero que fueron invitados diputados senadores presidentes y por supuesto el gobernador hasta ahorita no nos ha confirmado que si estará con nosotros pero pues a veces nos da la sorpresa y nos acompaña ya sea el viernes o podría ser el sábado las víboras las víboras se matan por la cabeza y aquí tenemos la cabeza ya en el extremo derecho el representante del gobernador de Guerrero nos va a decir ya mismo ¿viene o no viene el gobernador Manuel Martínez? o es sorpresa bueno tenemos una sorpresa preparada esperemos que si venga está dentro de las posibilidades está está agendado para que visite Chicago no sabemos si va a ser el viernes o el sábado pero si está agendado sería maravilloso que estuviera el sábado que sea el día de la elección de la reina y obviamente la última vez que vino el gobernador no trajo a su señora esposa y yo quería saludar a Merceditas la primera dama de Guerrero Merceditas Calvo de Astudillo y yo ojalá que si el gobernador viene traiga Merceditas Calvo de Astudillo porque le quiero dar un abrazo y saludarla si Diego sería muy bueno porque la verdad gran mujer mis respetos para el gobernador mis respetos para la señora Mercedes fíjate que ahora que estuve allá en México que dama es Mercedes Calvo de Astudillo la verdad mis respetos para los dos sus hijos que no se digan también en la inauguración de la carretera de Álvaro Obregón ahí los vimos ahí sí excelente ¿no? y unas excelentes personas luego luego te dan la mano te saludan y fíjate que después de la colonia Obregón este el lunes siguiente fue este la inauguración de la escuela primaria Nicolás Bravo en Iguala Guerrero que sufrió este pues muchos daños fuertes por los temblores entonces ahí ya fue ahora sí que la inauguración de la escuela estaba el gobernador lo saludé me saludó con gusto y la señora Mercedes fíjate que saludando a las damas a los niños y todo pero ya pues era la hora de abrir el programa entonces pasa se sienta y pues yo estoy al frente observándolos escuchando el mensaje y se queda viendo y me ve y le hace Rubencito y le dice le dice al gobernador mira ya está Rubén nos está acompañando otra vez sí es un amor la verdad que sí el gobernador Astudillo tenemos el honor de ser conocido de él de que nos identifiquemos de que sepa quiénes somos nosotros tengo cosas que agradecerle al gobernador Héctor Astudillo más que su amistad y la señora Mercedes Calvo Astudillo toda una dama así es dignísima mujer y una gran primera dama del estado de Guerrero que espero saludar el fin de semana del 15 de febrero déjame agregar un poquito más que pues la verdad felicidades a nuestro gobernador la verdad como dije una gran persona y una de obras que se han estado llevando a cabo no ha sido fácil gobernar de eso vamos a hablar ahora con Manuel más difícil pero a pesar de todo eso vieras cómo ha cumplido con Guerrero en Igual se inauguró otra escuela más y ahora en febrero 23 va a ser la inauguración de la escuela más antigua de Iguala una de las secundarias no porque estudié ahí pero la verdad una de las escuelas más antiguas la que está en el Zócalo exactamente en frente del monumento la bandera la famosa ESPI que quien sea de Iguala o de sus alrededores conoce que es la ESPI donde fue dañada por los temblores también ahorita los los jovencitos están tomando sus clases en bachilleres en otras escuelas el gobernador la va a arreglar 23 de febrero va a ser la inauguración aquí dice gobernador de Guerrero le sigue cumpliendo a su comunidad migrante dice en la página 14 del periódico Voces Voces Edición Impresa dice una vez más queda demostrado que el licenciado doctor Astudillo Flores de todos los gobernadores mexicanos es el verdadero amigo de los migrantes yo creo que sí yo creo que esto es cierto a ver Manuel Martínez Santa María sábado 15 de febrero reunión de trabajo con funcionarios visitantes desde el estado de Guerrero Manuel ¿qué hacen en esas reuniones de trabajo? aquí va a haber una para hablar del programa 2x1 para migrantes sábado ¿qué hacen en esas reuniones Manuelito? mira quiero en ese punto yo quiero mencionar algo muy importante a ver a raíz del cambio de gobierno en la República Mexicana de gobierno federal del nuevo presidente del nuevo presidente prácticamente los programas que manejábamos desaparecieron sin embargo solamente dos gobernadores aceptaron o cobijaron esos programas con el programa 2x1 ese fue el gobernador de Zacatecas señor Tello lo tuvimos en el periódico hace unas cuantas ediciones y el gobernador de Guerrero el licenciado Héctor Astudillo Flores entonces ¿qué significa esto para la comunidad migrante? significa que no nos dejó solos y que sigue apoyando con todas las obras que los clubes tenían en mente hacer en sus comunidades de origen y actualmente se están manejando más de 20 millones de pesos para estos para estos programas quiero mencionar algo algo muy importante que ya mencionó a mi compañero Rubén que son la cantidad de obras que está realizando el gobernador de Guerrero pero algo también muy importante cuando el gobernador Astudillo tomó posesión del gobierno Guerrero era uno de los estados con mayor deuda pública que teníamos era una papa caliente manejar pues venía después del terrible caso de los desaparecidos jóvenes de Agiochinapa y el gobernador Héctor Astudillo tuvo que agarrar esa papa caliente de gobernar un estado destrozado Manuel Martínez es correcto y Rubén un estado que estaba en un caos total exactamente teníamos una deuda pública de más de dos mil millones de pesos y en los en los últimos tres años esa deuda pública ha reducido en más de veinte por ciento además de hacer obra pública redujimos la deuda del del gobierno del estado y eso no es fácil en un en un estado con la con los recursos un estado de los pobres de México de los pobres de México y realmente aunque se le reconoce al al gobernador Astudillo la gran obra que está haciendo creo que va más allá de lo que de lo que nos imaginamos a ver es un hombre que se levanta todos los días a las seis de la mañana y se va a realizar recorridos a diferentes no es un gobernador de escritorio jamás es un es un gobernador que le ha dado vueltas al estado en muchas ocasiones y ha visitado todos los ayuntamientos todos los pueblos de García qué bueno bueno ya casi nos tenemos que ir para darle paso al asistente legal del abogado Manuel Cárdenas qué hacen en esas reuniones hay una reunión de trabajo el día 15 qué hacen en esas reuniones Manuel bueno en esas reuniones nos juntamos los presidentes de clubes con las autoridades municipales con las autoridades guerrerenses y planeamos las próximas obras que se van a llevar a cabo y deslindamos responsabilidades de las obras que actualmente se están llevando son muy importantes el programa que ahora es dos por uno porque dos por uno antes se llamaba tres por uno mi querida productora incógnita pero resulta que el presidente mexicano quitó el billete federal que daban para el tres por uno y entonces ya se llama dos por uno porque solamente aporta dinero el estado y el municipio y la comunidad de migrantes pero resulta que el presidente mexicano quitó todas las ayudas para los migrantes mi querida productora incógnita qué opina de eso mejor no opino excelente respuesta la respuesta el silencio se lo cuente a ver el evento reina el evento máximo de las festividades guerrerenses la cena y baile de gala para elegir a la reina de la federación de guerrerenses ¿cuándo va a ser Rubén? sábado 15 de febrero en el 53-19 al oeste de la diversi en Chicago 66 Regency Inn Banquet Hall así es en inglés Regency Inn ajá vea estoy hablando inglés productora incógnita vamos a invitar a la productora incógnita al banquete de elección y con relación por supuesto Freddy también van a ir todos me habían dicho que no estaba invitada ahora ya cambiaron de opinión ajá pero como están al aire pues tienen que decir lo que sí a ver cuántas candidatas cuatro candidatas cuatro candidatas pues mira quiero felicitar a las candidatas de verdad por esta participación que pues ahora sí que gracias a Diana a Carla a Marilyn a Vanessa que pues ahora sí que hay este participantes de Olinalá de Tlatzala de Apetlanca de Usizapa nos prometieron que el próximo miércoles quieren estar acá sentadas las traemos productora incógnita usted es la que manda me llamaron esta mañana a decir que querían estar acá que si por favor hablar con la productora incógnita porque ellas se querían presentar a la comunidad el viernes perdón el próximo miércoles acá sentadas en las sillas pues la muchacha les digo después ahora convenzo a la productora incógnita aquí nadie se sienta sin que ella dé la bendición y autorice no me tiene que a mí convencer pero usted es la productora nosotros trabajamos para la comunidad claro los guerrerenses es parte de nuestra comunidad entonces esa respuesta quiere decir que sí el evento es un evento para recaudar fondos para la casa para la federación de los guerrerenses y las obras que hacen esos pueblos nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena entonces sí van a estar aquí claro que son bienvenidos bueno listo aplauden mira la productora incógnita ha probado una gran potosina ahí va dando pistas ojo nadie ha escuchado nada bueno perfecto ahí están las cuatro a ver Manuel Martínez ya para que nos vamos yendo Manuel Martínez la importancia de los reinados no es la belleza física ni es exaltar atributos ni ninguna cosa exterior de las mujeres además de que sean simpáticas la importancia de los reinados además de que son muy lindas es el valor moral el valor intelectual el amor que tienen estas chicas por las raíces por la tierra de los padres porque muchas de ellas nacieron acá por los ancestros entonces quiero que que miremos desde el buen punto de vista a los reinados que no son solo hacer apología a la belleza física sino a la belleza interior al valor y a la valentía de las mujeres mexicanas y de las mujeres guerrerenses y me parece que el director de artístico de la sociedad cívica mexicana que es el maestro Víctor Soria él se va a encargar de eso si si claro y que tal es el maestro Víctor Soria para manejar reina excelente pues es una persona excelente el mejor de medio oeste de los estados lo mejor de hecho si no me equivoco ya va como cinco o seis años y saben que fue el primero que contrató en la federación de guerrerenses al maestro Víctor Soria para que fuera el director de sus eventos aquí mi querido Rubén Salgado Alemán siendo presidente de la federación él fue el que trajo a Víctor Soria y sigue con nosotros el maestro Víctor Soria es tan buena persona yo creo que don Rubén con todo respeto me copió haber dicho no pues porque la sociedad cívica mexicana pero tenemos a Miguel Ángel Miguel Ángel Sánchez venga cuéntenos Miguel Ángel Sánchez que hace parte del board de la mesa estoy hablando mucho inglés hoy hace parte de la mesa directiva de la sociedad cívica mexicana vamos al estudio número uno el estudio de las estrellas con la estrella Miguel Ángel Sánchez Miguelito cuando va a ser la celebración del día de la bandera y donde como y por qué y cuéntenos todo claro que si Diego como no muchísimas gracias efectivamente este próximo 24 de febrero 24 de febrero a partir del mediodía Diego vamos a estar celebrando la sociedad cívica mexicana como siempre llevando el calendario de todas las fechas cívicas y patrióticas de México y es el 24 de febrero cuando celebramos el día de la bandera y ese día vamos a estar yo sé que muchos están pensando cómo en la plaza de Eilis está frío va a estar fresco bueno pues mira es muy fácil primeramente nos vamos a reunir ahí en el lobby en la entrada del edificio adentro y adentro exactamente y tenemos ahí un escenario tenemos un podio y tenemos asientos para que nos guste acompañar estén cómodamente dentro del edificio después ya que nos hemos reunido ahí salimos por cinco minutitos diez minutos solamente a la plaza de Eilis a la parte externa del edificio a esa plaza hermosa entre significativa de la ciudad de Chicago y ahí vamos a izar la bandera así es de que eso va a ser muy interesante muy importante y también bueno pues ahí nos van a estar acompañando pues la familia de voces migrantes obviamente también la productora incógnita estará con nosotros ahí he visto a la productora incógnita lagrimeando y con la piel enchinada al ver a la bandera mexicana que la van subiendo así imponente bueno tanto como llorando no pero si me dan ganas porque imagínense ver nuestra bandera en el mero centro de Chicago en lo más importante que es de Chicago ondear en lo más alto es un orgullo y felicito a la sociedad cívica mexicana que puede hacer esas cosas porque verdaderamente es un orgullo ver nuestra bandera en lo más alto del corazón de Chicago que es el Daily Plaza pero este es algo irreemplazable sinceramente no no yo lo dije en el buen sentido de la palabra porque si se le encharcan a uno los ojos de la emoción de ver algo tan bonito porque es que no cualquier bandera del mundo puede estar ondeando en el país más poderoso del mundo con la bandera de los Estados Unidos la bandera del Estados Unidos y la bandera de Chicago es que parece muy tonto pero es verdad no es fácil lograr que una bandera de un país que no sea Estados Unidos esté al nivel de las de Estados Unidos y mucho menos en el corazón de Chicago en pleno centro de Chicago con los rascacielos de Chicago la ciudad más importante comercialmente hablando de los Estados Unidos por eso lo digo porque es que eso tiene trascendencia claro que si tiene tiene mucho crédito la sociedad cívica mexicana por 50 años nos ha inyectado lo cívico lo cultural nuestras raíces nuestro idioma todo lo bonito que tenemos pues a ver productora incógnita por intermedio suyo le enviamos una felicitación al presidente de la sociedad cívica mexicana y a la directora de relaciones públicas por favor dígale a la señora Rosy Lambrinatos que es amiga suya dígale que la felicitamos a todo su equipo por estar haciendo un buen trabajo así es Miguel Ángel está más cerca de todos ellos claro que sí todos son amigos allá de la cívica siempre los veo ahí metidos claro que sí claro que sí bueno pues también la cita es a partir de las 11.30 de la mañana febrero 24 ok 24 de febrero 11.30 de la mañana en la plaza Daily en la plaza más importante de Chicago ahí los vamos a estar esperando vamos a tener ahí también algo de entretenimiento vamos a tener también personalidades de la política que van a estar ahí también dándonos un bonito mensaje pero lo más importante que estemos conservando nuestra cultura nuestras raíces nuestras tradiciones Diego tú lo has dicho muy bien puede sonar muy sencillo y muy fácil poner la bandera de México ahí en el Aste que suba y todos aplaudimos pero realmente si tomamos el significado real y lo dimensionamos en su realidad es muy importante que nuestra bandera orgullosamente ese día este ondeando por todo lo alto en ese cielo azul junto a la bandera de Estados Unidos y la bandera del estado de Illinois este gran estado que nos ha abierto las puertas y estar como dices tú al nivel entonces diplomáticamente ese es un logro y ese es un hecho muy importante que nosotros estamos tratando de dejar como sociedad cívica mexicana a nuestras siguientes generaciones que nuestros hijos que nuestros nietos que nuestros sobrinos que nuestros amigos se sientan felices de ser mexicanos y es que ya lo saben a través de mi persona la sociedad cívica mexicana les hace la cordial de atenta invitación para que este próximo veinticuatro de febrero nos acompañe en Plaza Daily once treinta de la mañana para que sean parte de esa bonita celebración y hagamos historia Diego porque esto es algo histórico claro que sí y Rubén Salgado y Manuelito también nos van a invitar y se van a despedir invitando a la fiesta a la semana cultural guerrerense entonces el reinado va a ser el sábado en el Regency las muchachas van a salir con traje de cóctel con traje de gala van a salir dos presentaciones tenemos al grupo ¿qué grupo? ¿se va a estar tocando ese día? Ansiedad el grupo Ansiedad va a ser un evento muy bonito ¿dónde conseguir los boletos para ir a ese evento? mira los boletos se pueden obtener por medio de los a los medios llamándolos a ustedes ¿no? sí, claro ¿y cuál es el teléfono? tenemos el del compañero Etelberto a ver el presidente sí, ahorita yo también tengo el teléfono de Etelberto sí, quiero disculparme una de las candidatas no es de Teus y Zapan es de Amialco ¿cómo se me podía pasar Amialco? pero es lo mismo aunque los de Teus y Zapan digan que no están ahí a la vueltita uno tras otro sí bueno tengo el número del presidente de la federación que es Etelberto Bustamante es el 708-774-5845 Alfredito es lo mismo Amialco que Teus y Zapan Alfredito Arroyo ahí están son vecinitos Manuel Martínez Santa María gracias invitación a la gente de la semana queremos invitarles para que nos acompañen a todos los eventos que tendremos el fin de semana del 14, 15 y 16 de febrero ya saben es la inauguración el sábado la elección de reina y el domingo tendremos culmina con una serie de eventos en la casa de los guerrerenses que quedan el 51-20 al oeste de la avenida north donde tendremos comida tendremos una exposición pictórica música y música todo va a estar muy bonito ahí los esperamos caquito, cerveza, tequila y mezcal ahí nos veremos entonces yo voy a estar listo Manuel no se va a ir porque ahora que hablemos de asuntos legales Manuel se queda porque es muy importante la conexión que hay entre la oficina del abogado Manuel Cárdenas y Casa Guerrero Chicago que dirige Manuel Martínez porque hay talleres legales con frecuencia asistencia legal gratuita que da la oficina de Raquel Viramontes allí en Casa Guerrero entonces vamos a hablar de eso vámonos al estudio número uno para que nos presenten a la siguiente invitada que ustedes ya la vieron pero la queremos volver a presentar para el siguiente segmento legal gracias a las oficinas de otro gran amigo de esta casa el abogado Manuel Cárdenas y su oficina Manuel Cárdenas asociados productora incógnita no no nada muchas gracias Manuelito y también Rubén por haber venido Manuel Cárdenas y asociados un gran amigo estoy hablando de Manuelito Martínez otro gran amigo es que los Manuelitos son muy buena gente todos todos los Manuelitos son mis amigos también el licenciado también claro el licenciado mano derecha del gobernador de Guerrero en Chicago bueno ya estudio número uno las estrellas y los invitados nuestro conflicto Miguel Ángel Sánchez a ver así es bueno pues ya estamos ahí muchísimas gracias seguimos aquí en Voces Migrantes y bueno pues nos acompaña la festejada del día de hoy nuestra cumpleañera aquí está Raquel Viramontes directamente desde las oficinas del abogado Manuel Cárdenas que como cada semana está con nosotros hablándonos de temas legales muy importantes Raquel pues una vez más para las personas que apenas nos están empezando a sintonizar felicidades una vez más por ese cumpleaños Raquel que te las sigas pasando bonito de qué nos vas a hablar hoy Raquel nuevamente estamos aquí privilegiados para contestar cualquier pregunta que la gente pueda tener pero en especial vamos a hablar hoy para situaciones que se han estado presentando en nuestro despacho en esta semana acerca de cómo entablar apropiadamente una queja o un reporte de policía después de haber tenido un choque donde la policía se rehúsa a venir a la escena a hacer el reporte en escena ahí está muy importante ese tema que estás tocando Raquel porque si no sabemos cómo hacer un reporte y a veces al hacer el reporte solito nos estamos inculpando aunque nosotros no hayamos tenido la culpa de ese accidente así es que ya lo saben mi familia pues quédense ahí Dimensión Latina tu radio por internet esto es Voces Migrante la información que tú necesitas en las voces que tú confías continuamos Música Música Gracias por ver el video. 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 Abra el video con la última página. Temas de bienes raíces. La segunda página. Ahí aparecen, mírenlos. Toda esa lista. Inmigración, casos penales, bancarrotas, bienes raíces, accidentes en el trabajo, accidentes de vehículos, negligencias médicas, sucesiones, desalojos, corporaciones y ley familiar. Todo eso se lo piden a ustedes, agente de Guerrero que va a las oficinas, ¿cierto? Así es. Y todo eso lo tenemos en las oficinas de Manuel Cárdenas Asociado, Raquel Viramontes. Eso y más, porque ahorita estamos mencionando estos, últimamente también nos estamos concentrando, no nada más en los casos donde la persona ya solicita, como quien dice, por haber tenido un problema, sino también prevención, como es, cómo establecer un testamento, cartas poderes y cómo también comprar su casa, sea su primera vez o cómo establecer un negocio. Algo muy importante, Diego, también con el abogado Manuel Cárdenas hemos solucionado, hemos dado asesoría sobre cómo la gente puede obtener su licencia de manejar del estado de Illinois, aunque no tengan documentos, porque no me lo vas a creer, pero hay mucha gente que todavía sigue manejando sus vehículos sin tener su licencia de manejar cuando la pueden obtener. Y Raquel Viramontes sabe exactamente, y los compañeros en las oficinas de Manuel Cárdenas, cómo limpiar el récord y cómo tener todo limpiecito para que le puedan dar su licencia de manejo para personas sin documentos, ¿no? Cierto, hay personas que no han tenido historial y que piensan que no pueden obtener una licencia al no contar con un número de seguro social, pero ya fue desde noviembre del 2012, ya hace ocho años que este programa entró en vigencia, donde se le conoce como una licencia temporal, uno de los mayores requisitos es que hayan estado viviendo en Illinois por lo menos un año seguido y que tengan cómo comprobarlo. Eso para las personas que no hayan tenido historial. Ahora, para las personas que sí hayan tenido historial, muchas veces vienen a nuestra oficina y piensan que estamos confundidos o que no les estamos entendiendo cuando nos dicen, lo que pasa es que yo nunca he tenido una licencia, yo quiero una licencia. En efecto, no tuvieron una licencia porque en aquel entonces, en los años que les dieron algún arresto, no existía la manera de obtener licencia, pero ya tienen un récord con Secretaría del Estado. Entonces, lo que se les pide a estas personas es que vengan a nuestra oficina, se les compra o se les adquiere un récord de manejo de la Secretaría del Estado, el cual nos demuestra su historial independientemente si utilizaron alguna otra fecha de nacimiento u otra identidad. Y entonces, lo que se hace es, se empieza de cero. En efecto, no va a ser tan rápido como una persona que no tuvo historial, pero todavía hay solución. Hay personas que sin querer piensan que porque tuvieron un DUI o un arresto de índole de traer alguna sustancia indebida en el automóvil, piensan que tienen que pagar eso de por vida y que no podrían obtener su licencia, están equivocados, les podemos ayudar y con gusto estamos aquí para ayudarnos, para juzgar. A mí lo que me parece interesante es que todas estas cosas que Raquel comenta que le ocurren a nuestra comunidad son casos que le traen a Manuel Martínez Santa María a su oficina, toda la gente de Guerrero que le suele pasar cosas como estas. Por ejemplo, Raquel, usted ha hablado cuando la presentó a nuestro co-anfitión Miguel Ángel Sánchez sobre el tema que íbamos a tocar, sobre cuando la policía no llega a un accidente, ¿qué era lo que decía usted? Me imagino, Manuel, escucha, ese caso te debe llegar a ti. ¿De qué se trata, Raquel? Resulta que, ya sea por la tecnología o por diferentes prácticas que se han estado adaptando, era muy común que cuando uno tenía un accidente, no importaba si era en una intersección muy ocupada o tal vez en medio de un callejón, uno solía llamar por teléfono y tenía que esperar ya fuera 10 minutos o un par de horas a que llegara la policía a levantar el acta en el momento y les preguntaba a ambas partes su lado de la historia. Ahora lo que sucede muy comúnmente es de que la primera pregunta que le hacen a uno al llamar al 911 es si los vehículos son todavía manejables y si se necesita la asistencia de alguna ambulancia. Si la respuesta es no a la segunda y si a la primera, entonces les piden que vengan a la estación de policía más cercana a hacer el reporte. Seamos honestos, la mayoría de las personas no se ponen de acuerdo en ir al mismo tiempo y es ahí cuando estamos viendo cada vez más que nuestros clientes nos llaman y nos dicen, es que yo ya llamé un par de veces y se rehúsan a tomar mi información o yo ya me presenté dos veces en diferentes horarios a la estación de policía y me dicen que si la otra persona no viene conmigo, la otra parte involucrada, no me pueden hacer el reporte de policía. No hay nada más falso que eso. Si ese es el caso, pida en el momento hablar con un supervisor y decir, estoy aquí para hacer un reporte, fui o estuve involucrado en un accidente, la otra persona ya no me contesta o no quiere venir o no nos hemos puesto de acuerdo para venir al mismo tiempo, pero para yo apropiadamente poder levantar un reclamo con mi aseguradora o porque mi abogado me lo está pidiendo, yo necesito algo en escrito donde diga que yo cumplí con el primer paso que es darle parte a las autoridades y dejarles saber de que estuve involucrado en un accidente. ¿Por qué eso es muy importante? Mucha gente dice, ah, que lo haga la otra parte interesada primero. Pero resulta que también hay algo que se llama hit and run, que es un cargo que le pueden poner, si la otra persona se adelanta y usted deja pasar un par de días y la otra persona involucrada va a la estación de policía, usted no sabe qué va a decir la otra persona y le pueden poner un cargo de haberse ido o huido de la escena de un accidente. Y eso es lo que queremos evitar. Entre más pronto se haga el reporte, mejor. Si usted todavía tiene que ir al trabajo o tiene que llevar los niños a la escuela, si sucedió en la mañana, es importante que no deje pasar más de 24 horas antes de solicitar el reporte de policía en persona y eso únicamente si usted no salió tan dañado que hubiera tenido que salir de ahí en una ambulancia. Manuel, casos como este y muchos otros asuntos legales le llegan a usted a la oficina todos los días, ¿no? Efectivamente. Casos como el que menciona Raquel son muy comunes y también últimamente los casos de inmigración. A raíz de que el gobierno federal de los Estados Unidos ha endurecido sus políticas públicas, muchas personas quieren hacerse ciudadanos o ciudadanas de los Estados Unidos y para eso el abogado Cárdenas nos está apoyando para esos temas. Va a haber seminarios legales gratuitos de los asistentes legales y el equipo de trabajo del abogado Manuel Cárdenas en Casa Guerrero, Chicago, ¿no? Próximamente una vez al mes. Una vez al mes vamos a tener esos seminarios y vamos a darlos a conocer a través de programas como el que... Y también en la federación, estábamos ahora con Rubén Salgado Alemán, también creo que se van a hacer seminarios trimestrales en la federación de Guerrero de Illinois para que el equipo legal del abogado Cárdenas esté dando información. Qué interesante, Raquel, usted que hace parte del equipo legal, de los asistentes legales del abogado Cárdenas, porque es un bufet de abogados que está cercano a la comunidad, que hablan español, que sienten como nosotros, que viven como nosotros, que tienen familia como nosotros, que tienen problemas legales como cualquiera de nosotros y con un corazón y un sentimiento humano que no es fácil encontrar en otra oficina de abogado, Raquel. Muy privilegiada estoy y muy agradecida por ser parte de este despacho. Usted acaba de mencionar algo muy importante y quiero llevar la atención al inicio del programa. Nuestro compañero Miguel Ángel nos anunciaba no solo como una oficina que somos bilingües, sino también biculturales. Voy a extenderme un poquito más. Claro. Nosotros siempre estamos apoyando a la comunidad inmigrante, independientemente de donde sea. Una de las cosas que me gusta de Casa Guerrero es de que le abren las puertas también a cualquier persona de cualquier parte de México donde venga. Y muy privilegiada estoy porque precisamente acabamos de ayudar a una familia donde el señor es guerrerense y su esposa es rumana. Pero trajeron un caso de inmigración. Ambos tenían preguntas. La señora habla muy bien español y estuvimos ahí escuchando las inquietudes que los dos tuvieran porque ese es nuestro deber, nuestro compromiso a nivel inmigración, tratar de mantener a las familias unidas. Qué interesante que el bufet de abogados de Manuel Cárdenas y Asociados, donde Raquel es una de sus asistentes legales, esté trabajando de la mano con organizaciones como Casa Guerrero Chicago, conjuntamente por el bien de nuestra gente. Qué bueno. Felicidades, Manuel Martínez Santa María, por haber estrechado lazos de trabajo conjunto con las oficinas que representa Raquel Viramontes. No, al contrario, yo creo que es un gran honor trabajar primeramente para la comunidad y segundo, trabajar con el abogado Manuel Cárdenas. Y bueno, tercero, apoyar a la gente que requiere este tipo de servicios, que son muchísima gente y tenemos una serie de temas que tratamos ahí, que van desde problemas de tránsito, pasando por inmigración, etcétera, etcétera. Viene Raíces en México inclusive. Bienes Raíces en México, ya que no sé si tú conozcas el tema de bienes raíces en México, pero es un poco diferente a lo que manejamos aquí en Estados Unidos y el abogado Manuel Cárdenas nos está apoyando, por ejemplo, en temas de sucesiones. Eso de leyes ejidatarias y todo ese rollo. La tenencia de la tierra es totalmente diferente en México que en Estados Unidos. Y él nos está apoyando para buscar que las gentes que compraron una propiedad hace años y que no saben cuál es la situación actual, cómo pasar esa propiedad a sus descendientes. O la heredaron. O la heredaron o ya le cortaron una parte al terreno y se lo dieron a un hijo. Todos esos temas que son temas legales pueden asistir a la oficina de nosotros o a la oficina del abogado Cárdenas, donde se les da una asesoría para solucionar ese tipo de problemas. Interesante, Raquel. Eso lo hacen ustedes. Así es. Y una de las cosas que caracteriza al señor Manuel Cárdenas es el hecho de que no generaliza. En pocas palabras, siempre recomendamos a las personas que hagan una cita de tal manera que nos puedan hablar de su caso en particular, porque como decía aquí el señor Manuel Martínez, uno puede tener una situación donde heredó una tierra, otro la pudo haber comprado. Hay quienes cuentan con descendientes y hay quienes no. Pero lo que el abogado Manuel Cárdenas siempre pide a la persona es regáleme media hora de su tiempo, escucho lo que usted me tiene que decir y basado en su historial familiar y lo que me está contando, entonces le puedo dar alguna sugerencia o algún consejo legal. De Manuel a Manuel. Manuel Cárdenas, abogado, se juntó con Manuel Martínez Santa María y ambos van a hacer y ofrecer servicios legales gratuitos inicialmente para nuestra comunidad, gratuitos en la primera cita y ya después de que se analice el problema, pues obviamente tiene un costo porque es el trabajo del abogado, pero un costo que es muy acomodado y que además usted puede pagar en cómodas cuotas si no tiene todo el dinero, ¿cierto Raquel? Así es, el abogado siempre quiere que sepa que estamos comprometidos en ayudarle. Primero nos vamos a ganar su confianza, ya después hablamos de los honorarios, pero muy importante también. Ha habido pocas, han sido pocas las ocasiones, pero nosotros nos gusta hablar con la verdad. Si hay alguna persona que viene con expectativas, digamos algo altas o poco realistas, se le dice al principio. No es que no le queramos ayudar, pero basado en esto y esto y esto, su situación simplemente no se va a poder. Y de hecho, esa es una de las cosas que decimos desde el principio, porque no queremos que las personas se sientan que los defraudamos simplemente para ganárnoslos como clientes. Vuelvo a recalcar, es muy importante para nosotros primero obtener su confianza y ya después hablar acerca del nivel negocio. ¿Dónde quedan las oficinas del abogado Manuel Cárdenas y asociado Raquel Viramontes? ¿Dónde los encontramos? Nuestra oficina de Chicago está convenientemente localizada en el 2059 North de la Western Avenue. Está en la esquina de la Western y la Dickens. El número de teléfono ahí es el 773-227-6858. Nuestra oficina en Waquigan está convenientemente localizada a tres cuadras de la corte local en el 319 North County Street, esquina de la County y Grand. Y nuestro número de teléfono es el 847-693-7766. Ambas oficinas se abren de lunes a viernes de 9 a 5 y media de la tarde y los sábados ahora también estamos atendiendo con cita previa. Productora Incógnita. Excelente programa el día de hoy. Claro que sí. Una pregunta, Raquel. Dígame. Yo tengo un amigo y una amiga que son dueños de un carro y pues el hermano manejaba el carro. Entonces entraba y salía en el expressway y pues el permiso que tenía nunca lo renovó. Y ahora le están mandando a cobrar casi 50 mil dólares en TOL. ¿Ustedes se encargan de casos así? Bueno, sí. Hablábamos de un caso similar para algún otro de nuestros colaboradores hace un par de semanas, si mal no recuerdo, y le pedimos que le dijera a esta persona que nos llamara porque en efecto se le puede ayudar. Todavía no le podemos decir de qué forma hasta tener los documentos. Pero, si mal no recuerdo, el caso anterior tenía que ver con el hecho de que el dueño registrado del carro había salido del estado por varios meses. Entonces, en muchas ocasiones se puede comprobar que la persona estaba fuera del estado dependiendo en cómo haya salido o si salió del país. Entonces, sí le vamos a pedir a esa persona que nos dé una llamada de tal manera que le podamos dar una cita. Este no es el caso. La persona estaba aquí. Lo que pasa es que el hermano de la señora era el que manejaba el carro porque como él no tenía buen crédito, pues le sacaron el carro a nombre de ellos. El problema es, ¿acaso los tolls de la ciudad le pueden cobrar 50 mil dólares a una persona cuando la deuda es como 400? Bueno, en realidad también habíamos hablado de eso la vez pasada. Lo que pasa con las tarifas de peaje es que ni siquiera se doblan. Por ejemplo, aquí, si uno comete, no, ni siquiera, se multiplican. O sea, como 50 veces más. Sí, y vaya que esas cartitas en el correo son lo último que uno quiere recoger. No me pregunten cómo sea. Pero la cosa es de que, por ejemplo, si uno se estaciona indebidamente aquí en la ciudad de Chicago y le dan una infracción de 50 dólares, pasan dos o tres meses y ya se dobló a 100. Sin embargo, para las personas que no están familiarizadas con el peaje, porque hay gente que viene de turismo, van, digamos, al centro comercial, se pasan y en vez de pagar 1.90, a las pocas semanas le llega el 1.90, que era lo que tenían que pagar, más una multa de 20 dólares. Entonces, regresando a su pregunta, sí es posible, pero también hay la opción de que pudieran tratar de negociar esa cantidad. Entonces, si gustan darnos una llamada, con gusto vamos a ver cómo les puedo. Otra pregunta, eso nomás para saberlo yo. Una persona que tiene una situación así, ¿pueden suspenderle la licencia? Porque según, pero la mayor dijo que no, que ya no se iban a suspender la licencia. La alcaldesa de Chicago. Claro. Bueno, del dicho al hecho, estamos hablando de políticos. De hecho, sabemos también que, lo hablamos hace un par de semanas, el primero de julio de este año va a entrar en vigor una ley donde dice que no se pueden suspender las licencias, pero debido a infracciones de estacionamiento, no de peaje. Hay una diferencia. Y recordemos que las de peaje, como acabamos de decir, son las que generan mucho más dinero, porque lo generan de una manera casi inmediata y porque no es que se doble, se multiplica. Listo, nos vamos. Muchas gracias. Nos vamos, Manuel Martínez Santamaría, su mensaje final para la comunidad. Pues queremos invitarlos que nos acompañen a las actividades que vamos a tener el fin de semana del 14, 15 y 16 de febrero y pues los esperamos también ahí en la Casa Guerrero para las actividades que vamos a desarrollar los seminarios con el abogado Manuel Cárdenas. Dirección de Casa Guerrero, Chicago. 4752 al oeste de la Fullerton, Chicago, Illinois, 60639. Raquel Viramonte, su mensaje final para la comunidad y por última vez por hoy las oficinas donde están ubicadas de Manuel Cárdenas Asociados y su mensaje final. No quiero sonar repetitiva, pero nuevamente quiero agradecer a todo el mundo las atenciones que tuvieron para su servidora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Muchas gracias. Nuestras direcciones en Chicago, 2059 Northwestern Avenue, Chicago, Illinois. Número de teléfono 773-227-6858. Nuestra oficina en Waquigan para todas las personas que vivan en los alrededores incluyendo North Chicago, Zion, Gurney, Waquigan. Estamos en el 319 North County Street, Waquigan, Illinois. Y el número de teléfono allá es el 847-693-7766. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque en nuestra edición Voces del día de... Apenas va a empezar a circular este viernes, pero viene saliendo, como dice don Diego, del horno. Queremos felicitar muy merecidamente al señor Armando Pérez y Martínez que estará celebrando este fin de semana, 8 de febrero, sus 60 años de trayectoria. Página 11. En la página 11 podemos ver que vamos a estar ahí celebrando con él y siendo parte de este momento tan importante para él porque 60 años se dicen fácil, pero... Lo comentó Armando Pérez y Martínez en esta mesa, habló de Manuel Martínez Santamaría que fueron compañeros en una radio. Claro, sí, trabajamos en la década de 1980, finales de 1980 en... Apenas nacíamos. En WIND 560DM, la tremenda. Aquí lo nombró él en la entrevista que tuvimos hace dos semanas, dijo que con Manuel Martínez Santamaría habían sido compañeros en la radio. Qué hombre tan importante, uno de los decanos de la radio en español y de la televisión y los medios en Chicago, ¿no? Y obviamente me enorgullece haber trabajado con Armando Pérez y Martínez. Y dijo que te va a invitar a los 60 años en su banquete. Ahí está, ¿dónde va a ser el banquete? Mi querida Raquel, hágame el favor y leemos ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Leamos ese recuadrito azulito. Dice, gran celebración, 60 años de trayectoria profesional. Para celebrar la impecable trayectoria profesional en los medios de comunicación de Armando Pérez y Martínez, se llevará a cabo un gran banquete, cena-baile, con artistas invitados y un gran electo de intérpretes y grupos musicales. Nos estará acompañando el consentido de La Laguna, Rogelio Ramos, también conocido como Mr. Buen Humor. Pilar Díaz, La Voz del Sentimiento. Y como grupo estelar, nos delitará el popular conocido Terremoto. Nos invitó Pérez y Martínez, para mayores informes pueden llamar al 708-822-1517. Otra vez ese teléfono, para que llamen y compren un boleto para ir a acompañar a Armando Pérez y Martínez en los 60 años en los medios. Se dice fácil, 60 años hablando por micrófono y saliendo de televisión. Yo no los aguantaría. 708-822-1517. Felicidades. Para allá vas. Me acuerdo de Salvador Pedrosa, gran amigo, también activista comunitario, que me dice cosas parecidas. Para despedirnos, Raquel, un consejo legal para la comunidad, cortito. Es bien importante, bien importante que sepan que siempre puede estar respaldado y si llegara a ser detenido por cualquier motivo, mantenga el silencio. Usted tiene derecho a tener un abogado presente. Listo, gracias. Raquel Miramontes, de la Oficina de Abogados de Manuel Cárdenas Asociados. Manuel Martínez Santamaría, representante del gobierno del estado de Guerrero en Chicago. Rubén Salgado Alemán, que está por allá al frente todavía. Gracias por haber venido. Ex presidente de la Federación de Guerrero en Centro de Illinois. Soy actualmente director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de esa misma organización comunitaria y un respetado empresario latino que genera empleo, que trabaja honestamente por nuestra comunidad. Felicidades a Rubén Salgado. Feliz cumpleaños, Raquel Miramontes. Gracias a la productora incógnita. Gracias, Freddy Espinosa. Muy amable a todos. Y los dejo con el dandy, con el guapo, el bien vestido, el que mejor se ve aquí en Voces Migrantes para que haga la despedida a nuestro co-anfitrión. Miren esa elegancia. Miguel Ángel Sánchez. Vamos a la despedida. Yo soy Diego Giraldo. Chao, chao. Ahí quedó, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diego, por la presentación. La verdad que me la voy a creer. Pero bueno, nos despedimos, mi familia. No sin antes una vez más recordarles que estamos festejando el cumpleaños de nuestra compañera Raquel. Así es de que ahí les vamos a estar posteando. ¿A dónde es el party? ¿A dónde es la fiesta? ¿El mole? ¿La quinceañera? Claro que sí. Y ya lo saben. Punto de encuentro. Próximo miércoles, cuatro de la tarde. Plataforma digital Dimensión Latina. Tu radio por internet. Esto es Voces Migrantes. La información que tú necesitas en las voces que tú confías. Y no lo olviden. Vayan haciéndole ahí un espacio porque febrero 24 los esperamos en la Plaza Daily. Celebrando por todo lo alto el Día de la Bandera Mexicana. Muchísimas gracias y ahí nos vemos. Voces Migrantes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!